Muy buenas a todos, aquí doy Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Un vídeo que se viene muy especial porque vamos a hacer un registro que hacía mucho, 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 mucho tiempo que llevaba guardando Y además vamos a subirlo prácticamente, por no decir, al máximo a ese registro Pero antes que eso, tengo que decir que tengo una misión de Lapras La única que salió ayer en tres zonas diferentes que tuve que mirar Tuve que mirar toda Tarragona que era más de 350 Poképaradas Miré todo Salou y en Reus salió una misión de Lapras con la suerte porque es muy, muy difícil de encontrar Así que chicos, de verdad, si os sale alguna misión de Lapras en vuestra ciudad, aunque esté un poquito lejos Irla a buscar porque es muy, muy raro Por cierto, hoy no grabo este vídeo aquí tranquilo porque ayer me lesioné jugando a fútbol, ¿vale? Así que quizás tenemos un par de días vídeos más tranquilos porque no puedo salir demasiado a la calle porque me duele el tobillo Pero bueno, no pasa nada, igualmente este vídeo lo podríamos hacer aquí tranquilos, ¿vale? Y vamos a darle al Lapras antes de empezar Qué nervios tengo porque, de verdad, se puede hacer máximo una al día prácticamente de misión Así que es jugársela siempre a una carta Vamos a darle al Lapras y a ver qué pasa Le damos Azul Se me pone el corazón, de verdad, muy, muy, uff Muy tenso cada vez que abro un Lapras Vamos a atraparlo porque además no ha salido malo del todo Vale, 1123 creo que he visto No está nada mal, el 100% es 31 Con lo cual este Lapras es bastante probable que sea 91 o 93 Que sea más 90 y uves casi seguro Así que está bien, está bien Lástima que no ha salido vario color, ¿vale? No ha salido Shiny Lo hemos intentado, había que intentarlo Si hoy sale otra misión, evidentemente también iré a buscarla O si encuentro yo alguna Ojalá, ojalá que sí Pero la cosa está muy, muy complicada Atrapamos el Lapras 6 caramelitos de Lapras que van súper bien Vamos a valorarlo Mejores, defensa al máximo Pues al tener defensa, de verdad Que no tiene mala pinta, la verdad, de este Lapras Vamos ahora a lo que vamos Vamos al registro Ya sabéis de cuál estoy hablando Vale, ya sabéis de cuál estoy hablando Evidentemente es de Sheldon a Bastiodon Que hace demasiado que lo llevo guardando Este es el mejor que tengo Este es el que llega a 1500 Los demás no llegan ni siquiera a los 1500 Así que este bonito Sheldon Será el único que pueda evolucionar No tengo ninguno con suerte Me habría encantado tener alguno con suerte Para ahorrarme los polvos telares Que vendrán después en la subida al máximo Pero bueno, vamos a hacer el registro No me alargo más, chicos Vamos a evolucionarlo 50 caramelos que se nos van Que ya duele bastante Pero vamos a hacer este bonito registro En Lapokedex Que va a estar brutal Hacer este registro Vamos a verlo Aquí está el Bastiodon Qué bonito es Qué bonito es, chicos Y aquí está el registro En Lapokedex Brutal Brutal este registro Brutal este Pokémon Fijaros Es muy bonito Es muy bonito Roca a cero A ver qué movimientos lleva Antiaérico y Foco Resplandor Vale, habrá que cambiar el Foco Resplandor Pero como voy a ponerle un nuevo movimiento Prefiero ponerle el segundo ataque Para gastar menos MT Es cuando ya le pongamos el nuevo ataque Vale, primero vamos a chetarlo al máximo Y después le pondremos ese nuevo ataque Va a costar muchísimo Vale, de polvos estelares Lo había calculado Creo que eran 225.000 No O 250.000 250.000 De polvo estelar Que me va a costar chetarlo A los 1.490 Y algo que se va a quedar Vale, pero es un Pokémon de verdad De los mejores del top 10 De la liga super Vale, el mejor de la Copa Reino Que todavía no le he hecho Bueno, de los mejores de la Copa Reino Que todavía no le he hecho yo la Copa Reino Probablemente se me venga a mí el torneo mañana Si todo va bien Y por cierto chicos Esta noche Esta noche voy a hacer Directo de PVPs De la Copa Reino Pero a saco Vale, haremos muchísimos Muchísimos PVPs Quiero probar muchísimas combinaciones De equipos De Pokémons Etcétera, etcétera Probar distintas cosas Vamos a probar a este fantástico Pokémon Vamos a probar al Casfor Forma de fuego Que algunos se rieron Cuando lo usé contra Draco Pero de verdad Casfor de fuego Va muy bien Vale, va muy bien Y quizás alguna sorpresita más El Marwa Que ya le puse el segundo cargado Le puse Bola Sombra También lo probaremos un poquito más Que es el mejor counter Para el Lucario La verdad Porque le hace muy poquito daño A ataques de lucha Así que esta noche Vale, os invito a todos A que os paséis al directo Ya sea a participar Los que tengáis amistad nivel 3 O ya sea a verlo Aquellos que no tengáis la amistad Y que me deis consejos Vosotros también Que digáis Qué Pokémon queréis que probemos Qué combinaciones Etcétera, etcétera Y vamos a hacer muchísimos Muchísimos PVPs Así que todos veniros esta noche Vale, seguimos dándole poder Va, sube de 20 en 20 Sube de 20 en 20 Y todavía no está subiendo en la mitad Después subirá de 10 en 10 O sea, haceros la idea De lo lento que sube este Pokémon Vale, de lo poco que llega De poder de combate Pero claro, en la Liga Super Eso está ideal Vale, la Liga Super está ideal Vale, es como en Medicham Vale, que en Medicham Solo llega a 1400 a nivel máximo Eso hace que esté en su máximo De estadísticas En la Liga más baja Lo cual hace que sea muy bueno En esa Liga Super Y lo mismo pasa con este Pokémon Vale Tiene su máximo de estadísticas Ya que lo tienes al máximo subido Lo cual hace que Que sea un muy buen candidato En la Liga Super Ya casi lo tenemos en 1000 De verdad, qué lento que sube Ya casi lo tenemos en 1000 De poder de combate Y me voy a quedar prácticamente Sin polvos telares Después de este vídeo Porque todavía hay que ponerle El segundo cargado Que son 75.000 Que duelen muchísimo Por no hablar ya De los caramelos Vale, que me voy a tener Que gastar unos 400 caramelos Entre el segundo ataque La evolución Y chetarlo al máximo Son más de 400 caramelos Y evidentemente Sabéis lo difícil Que es conseguir caramelos De este Pokémon Así que voy a tener que invertir Bastantes, bastantes Caramelos raros En subirlo al máximo Y en dejarlo Con el segundo movimiento Pero bueno, no pasa nada Todavía sube de 21 en 21 1100 Parece que sube rápido Pero en cuanto suba la mitad Que deben quedar unos 4 toques Y ya subirá más lento Ahora mismo Ya debe dar bastante guerra Ahora mismo Ya con este poder de combate Ya debería dar bastante guerra Este Pokémon Dos toquecitos más Y 1200 Bien, bien, bien Sube bastante bien Sube bastante bien Al final ya nos va a costar más Pero fijaros los polvos telares Ya hemos bajado de los 400.000 Ya hemos bajado de los 400.000 Es bastante doloroso esto Es bastante doloroso este Vale, seguimos 1248 No va nada mal Por cierto chicos Puedenme comentarles Si alguno de vosotros Hablando de Lapras Que hemos conseguido Al principio del vídeo Ha conseguido Lapras Shiny De misión Porque me gustaría saber Cuántos habéis conseguido Lapras Shiny De misión Pero ser sinceros Vale, no pongáis Yo lo he conseguido Y después es mentira No, no, no Vamos a intentar ver Cuántas personas Han conseguido Lapras De misión Y de cuántas misiones Habéis hecho Vale, ponerme Lapras Shiny De 4 misiones O 0 Lapras Shiny De 5 misiones He hecho 10 misiones Y 1 Shiny He hecho No sé Ponerme, vale Cuántas misiones habéis hecho Y cuántos Shinies Han 0 Sea 1 Sea lo que sea Quiero que me lo pongáis Abajo en los comentarios Y así averiguamos Más o menos Cómo es el ratio De que salga Shiny Es el Lapras Vale, pero tenéis que ser sinceros Chicos Seguimos subiendo Lo sube de 10 en 10 ahora Y 1 de vida De 10 en 10 Es muy poco De 10 en 10 Es muy poco 355 No va a tardar demasiado En llegar a 1.400 Pero fijaros Lo que está doliendo ya Ahora ya nos quita 7.000 De polvo estelar Vale 7.000 de polvo estelar O sea Duele muchísimo Chicos Duele muchísimo Vale Un 2 toques 2 toques todavía Para los 1.400 Madre mía Lo que cuesta Este Pokémon De subir Lo que cuesta Este Pokémon De subir Vale Seguimos Ahora ya llega A los 1.400 Y como os digo Se queda más o menos En 490 Y no sé qué Seguimos Tendré que ponerle Más caramelos raros Que ya le había puesto Caramelos raros Vale Pues tendré que ponerle Todavía más Dos toquecitos 1.430 Molaría que se quedase En justo los 1.500 Pero no va a pasar Porque ahora suma 11 Lo cual hace que eso Ya no pueda pasar Vale Hay que darle caramelos raros Madre mía Lo que me estoy Lo que estoy gastando Para este Pokémon Lo que estoy invirtiendo A este Pokémon Vale 100 caramelos raros Aprox Ahí estamos Perfecto Porque tengo que ponerle Todavía el segundo cargado Con lo cual Pues hay que ponerle Esos 100 Habría invertido Unos 300 caramelos raros Seguro en este Pokémon Así que más vale Que sea bueno En el PvP Vale Más le vale ser Bastante bueno En el PvP Nos quedan Dos toquecitos Solo dos toques más Y ya lo tendremos Perfecto Para la Liga Super Vale Penúltimo toque Y nos quedará Uno más Que se quedará En 84 Aproximadamente El penúltimo toque Ahí está 1495 De Bastiodon Está justo Para la Liga Super Y nos faltaría Ponerle el segundo cargado Se lo vamos a poner Ya que hemos llegado aquí Pues hay que ir hasta el final Vale Le ponemos los caramelos raros Todavía más Para que tenga 75 caramelos Y ponerle el segundo cargado Así que vamos allá Nuevo ataque Aunque me duela mucho Aunque me duela muchísimo Porque son 75.000 Vale Lo tenemos Con Foco Resplandor Y Lanza Llamas Y ahora le voy a cambiar El Foco Resplandor Y le vamos a poner El Roca Afilada Vale Lo tenemos con Antiaéreo Roca Afilada Y Lanza Llamas Son sus mejores Su mejor set De movimientos Y tenemos Una auténtica bestia Una auténtica Máquina Para la Liga Super Me encanta también Como queda este Pokémon Aquí De compañero Vale De compañero Si os fijáis Queda súper bonito Vale Queda muy bonito Vamos a verlo aquí A nuestro lado Va Queda precioso Pero ahora que ya lo tengo No hace falta gastar Más caramelos No tengo que hacer Más caramelos Mejor dicho De este Pokémon Aunque quede muy bonito De compañero Vamos a cambiar El compañero Y vuelvo A ponerme Mi amigo Rampardos Mejor dicho No Cranidos Que algún día Voy a tener que chetar Este Rampardos Al máximo Lo cual también Va a doler Bastante Pero vamos a seguir Con mi compañero Rampardos Que ya llevo Casi 200 kilómetros Con él Y me hace Muchísima ilusión Chicos Espero que os haya gustado Este vídeo He invertido Una cantidad Brutal De polvo estelares Vale Y lo probaremos Y lo probaremos Esta noche En directo A ese bastidón Y a muchos más De la Copa Reino Antes de mi torneo A ver si conseguimos Volver a ser campeones O al menos Estar cerca De la final Dejar un like Si os ha gustado el vídeo Un saludo Y nos vemos Como siempre En el siguiente Vídeo Vídeo